Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Zampié. El equilibrista norteamericano Nick Walenda cruzará el cráter del volcán Masaya caminando sobre un cable. Si sobrevive, tratará de hacer algo más peligroso, como por ejemplo, ejercer el periodismo en Nicaragua. O llevar una bandera azul y blanco a un centro comercial. Buena suerte con eso, Nick. Que el volcán perfecto para hacer este truco esté en un país dominado por una dictadura asesina no es algo que detenga a Nick. Sin embargo, no podemos criticarlo mucho. En realidad, el club de los extranjeros que vienen a Nicaragua sin leer antes las noticias es bien grande. Por ejemplo, el presidente de la Real Academia Española, Santiago Muñoz, durante su visita oficial, el comandante Ortega aprovechó para demostrar cuánto ha avanzado en el aprendizaje de la lectura. El director de la Real Academia Española y el presidente de la Asociación de Academia de la Lengua Española, el señor Santiago Muñoz Machado. Como don Santiago no le puede hacer el feo a su anfitrión, le dio buena nota. Pero creo que fue más allá del deber. La compañera Rosario, también es presidenta, porque hoy tenemos 50-50. Es divertido porque es verdad. Destruir un país en 10 años, matar a más de 300 ciudadanos, herir a un millar, enviar a 80 mil al exilio y seguir tan campante como que si nada ha pasado, eso debe ser un superpoder digno de un villano de Marvel. El colectivo SOS Nicaragua España interpeló públicamente a Muñoz y, oh sorpresa, el escritor Arturo Pérez Reverte salió en su defensa, diciendo Se ha reunido con el gobierno para defender y proteger a la Academia Hermana Nicaragüense, que siempre está en dificultades. Y lo hace porque es su obligación. Aprendan a distinguir unas cosas de las otras y no digan tonterías. Sí, no digan tonterías. Y agradezcan que les dimos el castellano, unas cuentas de colores y la viruela. Bueno, por lo menos con esa lisonja la compañera tiene para rato. Seguro va a pasar de buen humor el resto del año. Sonaron las furias y salieron todos los diablos de sus escondites en un oxidado carnaval. Satánico, obtuso, grotesco, real pero irreal. Esa fue la reacción amorosa de la compañera Rosario al lanzamiento de la coalición nacional. El anuncio de la coalición nacional es una buena noticia para los que quieren salir de la dictadura. Y también nos permite descubrir cosas que no conocíamos. Por ejemplo, Kitty Monterrey está más desubicada que María Fernanda Flores de Alemán. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Saben, hay tantos niveles de disonancia cognitiva en este video que creo que sería mejor olvidarnos de seguir usando los himnos revolucionarios de los 70 de esta manera. Sería mejor que buscáramos alternativas. Aprendan de la compañera Rosario, que es tan creativa con la música ajena. Acaba de sacar su versión de la tusa. Malvado, ensayado, fabricado, con su cargamento de fakes, de falsedades. La Policía Nacional sigue innovando y ya tiene un nuevo servicio de cárcel ilegal a domicilio. Ya no tienes que esperar a que te secuestren en una calle. Simplemente rodearán tu casa con patrullas, agentes y conos anaranjados y no te dejarán salir. El proyecto piloto aplicado a Jaime Arellano y Lolo Blandino fue todo un éxito. De esta manera se van a ahorrar la construcción de más cárceles y le van a dar empleo a los miles de policías nuevos que están reclutando. Los medios independientes confidencial, La Prensa, Artículo 66, New y el desaparecido Nuevo Diario resultaron ganadores del Premio Nacional al Periodismo Pedro Joaquín Chamorro. ¿Qué? ¿No ganó ningún medio oficialista? ¿Por qué? Los fanáticos nicas del fútbol europeo podrán disfrutar una vez más un clásico encuentro entre los equipos Barcelona y Real Madrid. Ah, sí, por eso. Es que no son periodistas. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.